... Bueno, estamos en Apatamonasterio. Apatamonasterio pertenece al Valle de Achón. Aquí mismo donde estamos, tenemos la estación del ferrocarril que venía desde Bilbao... ...y que tenía un ramal que se metía al interior, que ahora está construido como una zona verde... ...un paseo precioso para la gente para que se entrene, para que las personas mayores tomen el sol, etcétera, de unos 3 kilómetros. Este ferrocarril era minero, iba hasta el fondo y se sacaba mineral de hierro y de cobre. Nosotros vamos a ir por todo él y vamos a subir a aquella cumbre que es el Amboto, que no se ve hoy nada por la niebla. Gracias a Dios no llueve y podremos subir tipo picos, todo entre piedras. En algunos momentos tendremos que echar mano de las pies y de nuestras manos para poder progresar. Subiremos por este lado a derecho, por un vallecito pequeñín que hay. Al final saldremos a la misma cumbrera y a la misma cumbrera volveremos a bajar derechos abajo por piedra. Todo por piedra con un aspecto que parece que no se puede bajar, pero que empujándote un poco en el sentido de que te dicen que sí, mira, que por ahí, que por ahí, que por ahí, se puede bajar hasta el otro lado. Son dos, tanto las subidas de este lado como del otro lado, son dos subidas que se hacen poco. Diríamos que solamente lo hacen los montañeros que ya conocen bien el monte. Lo demás la gente normal se va a la subida normal y ya con eso tiene suficiente. La cumbre acaba de recibir ahora el impacto de unos rayos tremendos estas hace dos semanas y ha destrozado toda la cumbre, diríamos. Ya lo veremos cuando lleguemos arriba el impacto tan grande que ha hecho. Vamos a subir a la derecha de aquel espolón que se llama Frailía y nos vamos a meter en la nube para subir hasta la cumbre. Y luego bajaremos exactamente por el otro lado a derecho. Hemos llegado a Rázola, al punto de partida, y vamos a subir por detrás de la Frailía, que es aquella pared escalada. Por allí detrás vamos a subir, que hay un vallecito a la cumbre a derecha. Y luego bajaremos por ese valle de ahí, por ahí detrás, que el que no quiera subir ahí arriba puede subir por ahí a nuestro encuentro, que eso es subida normal de una calzada antigua medieval. Estamos en la parte más alta de Rázola y será el último caserío que veamos. Este es el último ultísimo. A partir de ahora ya nos metemos en el monte y solamente veremos piedra, unos pocos pinos, pero nos vamos a superar enseguida y estamos en la canal para subir a la cumbre. Aquí hay parte allá de esto. Y luego bajaremos y todo le hace por aquí. Muy bien. O sea que por aquí no hay problema. También está todo señalizado para llegar a... ¿Es como una calzada romana o así puede ser por ahí en un camino antiguo? Para pasarle la calzada romana aquí adelante tenéis mucho barro. Está sacando un pinado. Aquí para arriba se puede subir la sabalante. Aquí tenemos la frailía pared escalada donde han caído varios. Es mala. Es mala de escalar. Aunque la veis así facilona, es mala y da muchos problemas. No viene mucha gente primero por el esfuerzo, porque ya venía hasta aquí y viene sudado. Entonces el escalador hoy día al sudar demasiado no le va. Prefiere hacer boulder o cualquier otra cosa donde hace exhibición muy buena y aquí le ha costado un esfuerzo grande. Encima hay que clavar porque no están las vías clavadas. Entonces nosotros vamos a subir hasta allí y por aquellos arbolitos, por el centro de ellos hay un sendero. Y por allí hasta la cumbre. Hay unos puntitos azules. O sea que podéis ir a vuestro baile. Reagrupamiento general a 650 metros de altura. Y cuando son las 12 y media de este día, tranquilo, aunque con niebla en la altura. ¿De dónde vienes, Luis? De plantar dos pinos. Estamos a mil metros de altura. Estamos rodeados de niebla y todavía seguimos subiendo. O sea, posiblemente ya nos quede poco para llegar hasta arriba. A ver qué tal. A ver lo que podemos hacer ahí arriba cuando lleguemos hasta arriba. A ver si podemos hacer algo con la cresta o con la niebla que hay. Pues si no nos deja hacer nada, vamos hasta abajo. Bueno, estamos a 70 metros de la cumbre. Estamos en la arista de la frailía, en la parte alta. De aquí arriba hay que tratar de salvar el espolón y coger las pequeñas canalizas que hay. Y ya nos encontramos en la cumbre. Y a partir de la cumbre retrocederemos un poco y bajaremos por el otro lado opuesto, que es una arista también, pero solo de piedra. Subida muy escaspada por esta parte de Lamboto. Estamos subiendo en estos momentos por una arista. El último descanso antes de llegar a la cumbre. Ahí mismo está. Y nosotros somos los últimos. Seguimos subiendo en nieve. Bueno, ¿y esos que hay arriba qué? ¿Qué han llegado? Estos que están aquí arriba han subido desde Rukiola, que está a dos horas. ¿En autobús? Sí. 1.331 metros, las 14 y 37. Niebla absoluta. Hace un frío, súper espantoso. Mira, te voy a dar una adivinanza. El padre de Renata tenía cinco hijas. Chacha, Cheche, Chichi, Chocho y... Seguimos bajando y la situación es bastante escarpada. Hay que bajar por esta zona con mucho cuidado. Bueno, la bajadita guapa, entretenida. Estamos bajando por la cara sureste. Hemos llegado al ojo esquillar. Lo que se ve al fondo no es nieve, es la niebla. Es una caída en vertical, con un patio impresionante. Ay, que no tengo resacas, lo juro. No, no tengo resacas. Cuidado, dice que está saliendo en un vídeo. ¡Ay, hola! No está aquí en la foto, está mirando. No, 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 estoy aquí. Ode, ode, mingo. Estamos en el collado de Zabalandi. Estamos en Arrazola, el barrio más profundo del Valle de Achondo, del que hemos vencido esta mañana y donde hemos vuelto esta tarde después de haber dado la vuelta a la foto de habiendo subido una sacona que está en la cara norte y hemos bajado por la arista Esquillar. Para dar la vuelta después por debajo de la dama de Achondo y llegar de la foto. ¿Te ha costado entrar aquí o te han indicado? No, todo. Gracias.